Chebón de Le Serafín ha sido conocida por su corte de cabello Bob Negro Oscuro. Si bien ha tenido unos cambios de apariencia en lo que respecta a su cabello, el negro corto es con lo que más lo asocian los fans. Sin embargo, la idol recientemente pareció regresar a un estilo muy conocido por los fans durante sus días en Ice One. Con el regreso de Le Serafín acercándose, Chebón reveló este nuevo estilo publicando una serie de fotos de ella misma con un Bob corto de color marrón rojizo. El único cambio con su cabello normal parecía ser el color en sí. A pesar de ello, su nuevo peinado desató un debate entre internautas y fans. A algunos les pareció encantador el color marrón rojizo, mientras que a otros les desagradó el cambio. Sin embargo, independientemente de las opiniones negativas que podría recibir la idol por este cambio de apariencia, aquí lo único que importa es realmente la opinión de la misma idol y la de los verdaderos fans que la apoyan.